hola gente estamos acá vamos a escuchar temas de blake por las malas vamos a ver qué onda me ha preguntado por qué no reacciona leí creo que no sé porque no me lo han pedido todavía demasiado aunque si sigo escuchando blake de los temas que ya conozco que es una banda lo que conozco de él o sea muchos temas lo he escuchado y nada nomás solo esperaba que me lo recomendase últimamente por la mano de los hostias al karma vaya una paz en el trabajo y otras y falla no saltes la valla este corazón privado aquí no entra nadie hasta que está arreglado tengo rabia y ganas de meterle dos malas que dejó de la vida con tiempo lo paga que quieres o se nota que es una tiradera a la sociedad amigo todo fue la gente controlado de excel lo vemos ahí que pueden ser los políticos creo siempre día las malas que quieres que de si nadie me dio nada no tengo cara de tener un plan soy un batam sí pero me gané el pan bienvenido a la selva de sin cara que lleva a quien da todo a quien le dan tengo tan tan lo que me decan trato de dejar de preguntar dónde irán solo pienso en los que están y te ya no están solo un perro para el año no sé mi ocasión ha ido más la brima es que están y te ya no están solo un perro para el año no sé mi ocasión ha ido más la brima sin querer que queriendo de tan cerca me pasa por dejar una puerta abierta me entraron preguntas sin tener respuesta no sé dónde estoy pero en lo cierto ojo por ojo nunca queda duerto abre la boca el experto ojo por ojo nunca queda duerto se me toca con el ojo hablando de eso bueno el remolito no quiero sacarle los ojos al cuervo y si lo haces no llores con la brima cabeza duerto estamos en la sombra advierto no olvidas al vaquillo era sus muertos de pacífico sólo tengo el mar porque el fondo de mí nadie lo ha descubierto para la crítica social está tremenda amigo me está gustando mucho me gusta me gusta por esto por esto por las temáticas que tocan más allá de cómo fluye parece que venta el alma el mal que me quiera más cuanto mal lo pienso la la vida me voy a dejar cuenta la vida en sí para quien conmigo no cuenta nada no valió por la buena haremos por la mala no salí de casar y para ver a mi abuelo para que para acabar en un cajón de madera y huyendo a los toros llenando la paz entera cuando te enferme que te cubre tu bandera wow amigo que viaje si de verdad por el coronavirus y creo que se hizo algo así como un coso de toros en medio de la pandemia y todo eso que en realidad hubo mucha gente creo que en español para que para acabar en un cajón de madera y huyendo a los toros llenando la paz entera cuando te enferme que te cubre tu bandera claro que si fiera que pelotas desde su trayota yo soy un patriota rap de derechas cállate la boca a mi cultura ni la miras ni la tocas habéis conocido el rap por mi puto tiktok fecas yo pa' que no existo el día que me vaya que la tocas el día que me vaya que era que mi puto tiktok fecas yo pa' que no existo el día que me vaya que era que mi puto cristo por toda la mierda que me engaño que hay amistos si quieres llegar arriba mojate ponerme una barra para otra yo tambien se háblame de problemas reales del culo que te llevas a la cama cuando sale como esos chavales que no han visto hogares que creen que no vale de la droga no sale wow amigo que bueno es esto el video, el mensaje le saco provecho mejor escucharme que ahorrarse en la viga de un techo yo no tengo nada que demostrar que lo he hecho si ahhh que asco te jode buen provecho me quitan las letras en instagram no le gusta que usen la cabeza los fans no cumplo el stand de poner dos tetas de flan en un lamb huracán que encima alquila si no te dejo ni encenderlo pa' darte una vuelta a la esquina por lo visto ser real es vivir de mentira la real gran parida mira mira pero cuenta mañana hoy no salgo de la joven y la puta cama mira mira pero cuenta mañana me la puedes contar pero no me importa nada todo mi resumen ya están me la puedes contar pero no me importa nada parece que cuenta la alma el mal que me quiere amar cuanto más lo pienso la vida me aburreada cuenta la vida en sí para quien conmigo no cuenta nada no vayó por la buena vayó por la mala me gustó creo que estuvo bueno o sea y le dio no sé siento que más allá de algunas cosas que dijo que buah te la bajan mucho o sea de lo que le pasó así tipo de la tumba con la abuela y que el otro tiene correa de toros y todo eso correa de toros era? buena idea eso buah pero creo que también aparte de eso le dio un lado humorístico podría ser no sé también me equivoqué es un tebaso eso no sé no sé no sé no sé no sé no sé pero que ahí termina wow la gata es lo que interpretaron creo un temazo blake amigo que más decirle nada un temazo espero que hayan disfrutado ahí si quieren dejar un like ahí si quieren que blake vuelva del canal recomienden pero dejen likes y ya saben mi tema en la descripción si quieren escucharlo y recuerden si están acá porque el rap nos unió yeah